¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En el episodio pasado vimos cómo utilizar la herramienta de Video Player para poder cargar un video, reproducirlo y de esa manera nosotros poder crear audio para sincronizarlo con el video. Pero les comenté que también podemos crear nuestros propios videos, no solamente reproducirlos y eso lo podemos hacer con la siguiente herramienta. Dentro del mixer vamos a insertarlo, se llama es este, el ZGameEditorVisualizer y lo insertamos y vamos a obtener esto. Tenemos esta parte que es el núcleo, aquí es donde nosotros vamos a poder crear el video y esta herramienta que es donde nosotros vamos a poder previsualizar. Muy bien, si yo le doy play, vemos que no está pasando nada, eso lo he colocado en el master para que pueda recibir todo el audio. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos estas pestañas, la pestaña principal está donde podemos nosotros agregar contenido, tenemos el settings que van a ser los ajustes y tenemos también este que es donde nos va a enseñar pues algunos de las instrucciones que ha realizado. Nosotros tenemos algunos controles muy básicos, aquí podemos ir agregando lo que se conocen como capas o layers, ahí pueden colocar los layers que ustedes quieran. Conforme más layers vamos nosotros metiendo, podemos ver que se va creando aquí nuestra barra para podernos desplazar. Cada una de estas capas, si yo le doy click aquí, podemos ver todas las opciones diferentes que tenemos de capas diferentes y cada una de esas capas hace pues cosas diferentes. Vamos a poner, por ejemplo, la primera capa, vemos que está cargando ahí una imagen. Podemos nosotros tener diferentes parámetros dependiendo de la capa que hayamos seleccionado. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando otra. y algunas de esas capas son sensibles al audio. Aquí pueden ver que tenemos tres filas. Esta dice audio SRC. SRC es la abreviación de source o fuente, es decir, cuál va a ser nuestra fuente de audio. En este caso estamos recibiendo el máster, pero podemos seleccionar cualquiera de los 125 canales de el mezclador. También podemos seleccionar una fuente de imagen y podemos también seleccionar una fuente de capas o de mesh. Luego tenemos este botón que vamos a ver en un momento más qué es lo que significa. Si yo le doy click aquí en la fuente de imagen, no está pasando nada porque no he agregado el contenido. Vamos a ir a esta pestaña entonces donde puedo agregar el contenido. El contenido se divide en cosas visuales, es decir, imagen y con imagen pueden ser varias cosas. Por ejemplo, una misma ventana de FL Studio, la cámara web, puede ser un URL o un link, puede ser un video, puede ser una imagen, pueden ser muchas, muchas cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar una ventana de FL Studio y aquí nosotros podemos seleccionar cuál de todas esas es la que vamos a ver. Vamos a decir que, por ejemplo, queremos el Channel Rack. Dice que es una función experimental, vamos a darle OK y vamos a seleccionar una fuente aquí en las capas que nos permita reproducir una imagen. Lo más sencillo es que tenemos aquí efectos de imagen. Pueden ver que hay diferentes categorías y vamos a seleccionar este que es imagen. Es algo sencillo, simplemente va a tomar una imagen y la va a reproducir. Ahora vamos a poner aquí que la fuente, ya podemos ver, va a ser el Channel Rack y ahí está. Estamos utilizando al Channel Rack como una fuente de imagen y en este caso pueden ver que de hecho está reproduciendo, no en grande, lo que tenemos ahí. Y bueno, podemos cambiar diferentes cosas. Como les digo, todos estos controles van a cambiar dependiendo de la capa. Vamos a cambiar ahí el tamaño. Ahí lo podemos ver. No se ve el cursor, pero sí todo lo demás. Y ahí se puede ver cómo se va moviendo. Entonces, esta es una fuente. Ahora, ¿cómo, perdón, una capa? Ahora, ¿cómo va funcionando esto de las capas? Muy parecido al mixer donde la señal se procesa de arriba hacia abajo. Aquí la señal se procesa de izquierda a derecha. Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya tengo una imagen que va a entrar a la capa B. ¿Qué es lo que puedo hacer en la capa B? Puedo meter a lo mejor algún efecto. Por ejemplo, vamos a poner este que dice Booktales. Si yo quiero cambiar esto de orden, podemos seleccionar aquí en las opciones. Es esta flechita que está en la esquina y podemos ver que queremos, por ejemplo, insertar otra capa. Podemos clonarla, mover la izquierda a derecha, borrarla, renombrarla. Este que es para colapsarlo. Simplemente lo hace aquí como una pequeña columna. Si le podemos dar clic, la vuelve a abrir. Esto es para ahorrar espacio porque hay algunos cadenas de efectos que son muy, muy grandes. Podemos moverla a la izquierda. Ahora significa que este efecto, el Booktales, va antes de la imagen. Si yo muevo, por ejemplo, aquí la imagen, podríamos ver que a lo mejor el Booktales está por ahí atrás. Vamos a regresarlo otra vez. Vamos a moverlo. Aquí dice, vamos a mover la capa a la derecha. Y, no sé, cambio aquí el tamaño. Puedo mover la posición. Hue normalmente es el color. Humo. No sé, hay muchas cosas. Esto, como les digo, depende de cada una de las capas. Muy bien. Y podemos seguir agregando más contenidos. Si les ponemos en Add Pictures, pues bueno, nos va a abrir el menú para nosotros seleccionar una imagen, por ejemplo, esa. Y ya la agregó. Damos videos. Es lo mismo. Damos webcam. Es lo mismo. Todo nos va a mostrar dónde queremos seleccionar lo que tenemos. Y también lo podemos hacer arrastrándolo directamente. Por ejemplo, aquí voy a meterme a la carpeta. Tengo mi logo. Lo arrastro y lo suelto a esta sección. Y podemos ver cómo ya lo añadió. Cuando yo regreso a la parte de capas, pues ven aquí en las fuentes, ya podemos seleccionarlas. Por ejemplo, ahí está reproduciendo el video. Y puedo seleccionar otro. Bueno, este. El template. Ahí está. Vamos a ver más las capas en un momento. Vamos a pasar primero a esta sección. Podemos exportar el video. Es decir, ya tenemos todo terminado y pues bueno, lo queremos convertir tal cual. Tenemos esto para que se congele o es como poner pausa. Tenemos el modo de reproducción del video que está aquí. Si es attach, es decir, pegado a la parte de abajo. Tenemos el detach para que esté separado. Esta es la forma predeterminada o el wallpaper. Esto pues lo va a hacer completamente grande para que se esté reproduciendo ahí en el fondo. Pero bueno, a mí me gusta tenerlo como detach porque también mientras más grande hagan el video, pues más recursos va a consumir. Aquí tenemos que tener en cuenta que se están consumiendo recursos de CPU y esto es todavía mucho más intensivo porque estamos trabajando con video que simplemente trabajar con el audio. Tenemos aquí los cuadros por segundo. Cuáles son el máximo que nosotros queremos. Lo recomendado si quieren que sea muy fluido serían 60, pero si no quieren que el archivo que genere sea tan grande, lo podrían poner aquí en 30. El relación de aspecto, si queremos que sea wide screen, si queremos que sea cuadrado, si queremos que sea vertical, porque también puede sacar diferentes y podemos hacer el zoom a todo el video, que es lo que estamos viendo y rotarlo. Ahora, aquí una gran ventaja de todo esto es que todos los controles, como esto está dentro de FL Studio, son automatizables. Entonces, por ejemplo, podemos automatizar para que una imagen vaya entrando y saliendo. O si metemos, por ejemplo, un Peak Controller, podemos hacer que una de estas perillas se vaya moviendo al ritmo de un kick. O también podemos hacer que haga un LFO a una de estas perillas. Todo eso es automatizable. Ahora, vamos a cargar aquí uno de los presets. Pueden dar clic derecho y hay muchísimos de los cuales ustedes pueden elegir. Aquí les voy a mostrar uno, por ejemplo, este que dice Pioneer X1. Va a tardar y pueden ver, tardó un momento en cargar. Hay muchas, muchas capas. Unas incluso están colapsadas. Aquí pueden ver unas verdes. Vamos a ver un momento qué es lo que significa esto. Y este es el video que está generando. De forma predeterminada está cargando el texto que tengo yo dentro del proyecto. Este es mi nombre de artista, el nombre del proyecto, que es el mismo que está aquí arriba. También el comentario y unas líneas extra. Y bueno, en cuanto yo le doy play, algunos pueden reaccionar a qué es lo que está pasando. Voy a hacerlo otra vez pequeñito y vamos a ver qué es lo que está pasando. Cargar unos presets y analizarlo sirve mucho para saber qué es lo que está pasando. Aquí lo que estamos viendo es que estas capas están colapsadas. De hecho, si yo le doy clic derecho en la parte de aquí abajo, podemos darle Expand All Layers y va a ser... Ahí está. Todas las capas están expandidas para poderlas ver. Podemos darle clic derecho y colapsar todos. Podemos darle Auto para que así solamente a la que yo seleccione es la que va a estar abierta y las demás se colapsan automáticamente. Pero bueno, vamos a darle Expandir para que podamos ver todo. Como se procesa de izquierda a derecha, aquí podemos ver que primero viene este que dice Core Dump, luego un efecto de cable eudoscopio, Bloom, etc. Y de repente, al llegar a esta capa, vemos que está activo este botón, el que dice To Buffer. Entonces, significa que todo el proceso que ya había hecho desde atrás hasta esta capa, lo está almacenando aparte para crear una imagen independiente. Entonces, ya de aquí en adelante, es como si todo esto no existiera y estamos empezando, digamos, otra vez, como si fuera algo nuevo. Ahora, al crearse como una imagen aparte, todo este proceso yo lo puedo utilizar más adelante y aquí lo podemos ver. En esta sección se cargó la capa de imagen y lo que está haciendo es recibir este que dice Output from Layer Glass. Si nos regresamos, podemos ver que esta capa efectivamente se llama Glass. De hecho, si yo lo apago, ahí estamos viendo el último efecto que se le había aplicado y cambia aquí automáticamente. Ahora voy a regresar ahora a esta capa y selecciono en None y podemos ver que ya está una capa que no había cualquier cosa. Si yo agrego, por ejemplo, otro video, vamos a pensar en el video que yo tenía originalmente, lo cargo, regresamos acá y ahora vamos a ponerle que la imagen que queremos que reproduzca sea mi logo. Bueno, ahí ya lo está reproduciendo dentro de toda esta capa, no en 3D. Y bueno, dando clic aquí, ustedes pueden, vamos a decir que apagar de forma temporal una de las capas para que vean qué es lo que está aplicando, qué es lo que está sucediendo. También pueden dar Control y clic y lo que va a hacer es al revés, va a poner esa capa en solo, Control-clic otra vez, se vuelven a encender todas. Si la quieren borrar, van a dar clic acá y luego donde dice Delete Layer es esta de acá. Y podemos cambiar también con estas flechitas entre cada uno de los tipos de layers. Podemos también copiar. Esta no es si queremos seleccionar algún color en específico, porque normalmente nos da los colores para seleccionar con el Hue, el Alpha y todo lo demás, pero bueno, con esta manera digamos que es más directa. Y pueden seguir viendo otros presets. Algunos interesantes también son, por ejemplo, estos que dicen Text y Background. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, este, el número 5. Ahí está, si yo pongo Reproducir. Ahí pueden ver, no, está la imagen, esta la pueden ustedes sustituir por la que ustedes quieran. Aquí está el nombre del artista, el nombre del proyecto. Y esto ya lo pueden exportar. Al momento que le dan Exportar, abre este menú. Aquí pueden seleccionar a dónde lo va a exportar. Pueden seleccionar algunos de los diferentes presets. Yo suelo utilizar el que dice YouTube HD. Y en esta sección vienen los ajustes avanzados. Para cambiar, si quieren, la resolución. Pueden exportar incluso hasta 4K. El Bitrate, los frames por segundo. Aquí hay que tener en cuenta que si ustedes, desde la parte de aquí, ya pusieron, por ejemplo, 30, aquí no tiene caso que pongan algo más alto. Pero si aquí ya tienen uno más alto y aquí ponen uno más pequeño, pues bueno, estarían bajando la calidad de lo que ya vieron originalmente aquí en la vista previa. Entonces traten de que el Rate que están poniendo en la vista previa y aquí a la hora de exportar sea el mismo. También tenemos la calidad de audio y lo que nos recomienda ImageLine es que demos los créditos de los efectos que se utilizaron cada vez que nosotros publiquemos el video. Y bueno, aquí están otros formatos, ¿no? Instagram, TikTok, Facebook y muchos, muchos más. Tengamos en cuenta que al momento de exportar va a tardar mucho, pero mucho más que cuando exportamos audio porque nos está exportando el audio y además el video. Y el video tarda, es un proceso todavía mucho más complejo que requiere de más recursos. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!